El señor Poto Rodríguez La salsa se llama otro día más sin verte Chequecheta Cuando estás en mis brazos Ahí está la famosa Jenny De parte de Cristian con mucho mucho cariño Hasta Zumpango Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Que hay algo que no brilla en la noche Salsa, 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 salsa Cuando estás en mis brazos Oh, quiero amarrarte a mí Y no entiendo cómo puedes estar Estar sin mí Estas son las salsas clásicas Yo quiero estar contigo La música de ayer Ya, ya, ya no puedo más Ay, güey ¿Sí viste cuánta velocidad? Otro día más sin verte Ven Oh, sí calibro los dedos Ni un narrador Que hay algo que no tiene solución Están bien lubricados Otro día más sin verte Solo pensar Cuando estás creciendo y diferente Cuando estás en mis brazos Oh, oh No me hagas reírme, dan en mis costillas Y no entiendo Que quieres estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo Otro día más sin verte No sé por qué Dime por qué Videoproducciones Ya, ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Que hay algo que no tiene solución Que hay algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Solo pensar Cuando estás creciendo y diferente Cuando estás en mis brazos Cuando estás en mis brazos Oh, oh Ya, ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Esto lo dice Otro día más sin verte Ya Ven, dame una razón Que hay algo que no tiene solución Es otro día más sin verte ¿Alguien le encuentra sentido a esa imagen? Sí Otro día más sin verte La otra parecía de las caricaturas de cascarrabias Me hace tanta falta Contigo me siento feliz Otro día más sin verte Es imposible vivir sin ti La soledad me tortura ¡Viene cachito que me gusta! ¡Me llevando a la locura! ¡Esto es lo bonito de la salsa! Porque las noches se hacen tal A ver, lanza tu hulta de la araña ¡Y pienso! ¡Me benita es la música salsa! ¡Los clásicos de oro! Salsa, 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 salsa Ay, cuando escucha uno estas melodías De verdad Vuelve a uno a creer que el amor existe Y ¿verdad? Gracias.